Soy mi novia, amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años, mi novio, eso te dijeron, sobre mi amor, amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años, soy su río el novio, eso te dijeron, sobre mi amor. Es callada, tímida, inocente y toma la escamor, toma preparado y toma mi chelada, yo soy abrazada, mi chatea, para sentar de miedo, no sé que nunca había sentido una cruda, así, en su vida, así, en su vida. Nosotros es el amor, nosotros es el amor, que esto 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 es el amor. Para que lo hagan las muchachas suavecitos.